Camiños de Afindaterra Camiños de Afindaterra es la poética manera de insinuar las invisibles vías que arrancan en las orillas de su tierra y se extienden por el Atlántico. Caminos que no acaban en Galicia, sino que parten de ella. Calzadas musicales que ha construido Luar Nalubre en sus dos décadas de andadura y en su decena de grabaciones. Las ideas iniciales, que eran las de trabajar sobre la música tradicional, trabajar composiciones propias, siempre inspirándote en la música gallega, en la música atlántica, continúan ahí. Esta es una propuesta que probablemente continúe durante muchos años más. Si el anterior disco fue un viaje y homenaje a la inmigración gallega en América, este disco es un regreso a los senderos de Galicia, de las que recuperan viejas historias y viejas músicas, un regreso a la Costa de Amorte y un retorno a sus coordenadas geográficas. Un disco donde sus canciones nos hablan de la llegada de la Virgen a Luchía, rinden un homenaje a las mujeres del mar y nos recuerdan en la canción María Soliña a uno de los personajes históricos femeninos que fue torturado por la Inquisición y que significó un símbolo ejemplar para el pueblo. Nos pareció un tema interesante, es un tema internacionalmente conocido, con distintas letras y que en este caso escogimos una letra de origen bíblico que habla de los animales que van subiendo al Arca de Noé. Lo que hicimos fue adaptarla un poco a un contexto cercano que es el contexto gallego. A mí lo que me sugiere este disco es sinceridad, es un disco hecho con mucho corazón. Es como una vuelta a casa. Vuelve al sonido, un sonido anterior, un sonido del principio de la artesanía de Luar Nalubre. En Camiños de la Cinta Terra, Luar Nalubre nos acerca a las claves de los movimientos que formaron la identidad gallega y celta, entre miradas a su costa, a su tierra y a sus orígenes, desde un amplio concepto universal de folk contemporáneo, sin abandonar su propia identidad musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!